Hola amigos, sean bienvenidos a la segunda guerra de la temporada 38 Y esta vez, Gidai Asasis nos enfrentamos a PYCB Es una alianza... Creo que, la verdad no me acuerdo Donde está, pero sé, entiendo que son de Masters Entonces, teníamos que jugar bien, chavos Si queríamos, pues obviamente, ganar Y nuevamente me tocaba el Camino 7 en la primera sección, chavos Me tocaba de nuevo utilizar a esta bellísima, bellísima muchacha fantasma Pero, ojo, ojo que no tengo suicidas, ok Aquí quise experimentar mi potenciador Si se fijan bien, me potencié fuerte, ok Pero, utilicé potenciador tecnológico de 200% Y vean nada más, cuánto daño estoy haciendo Las peleas sí, están tardando un poquitín más Pero lo que me importa más en las peleas Es obviamente poder controlar El no conseguir una tercera barra de poder con fantasma Cuando hago un especial 2, ¿por qué? Porque así puedes ciclar los especiales Y hacer las peleas rápido Y bueno, salió Dragon Man relativamente fácil Les digo, dije, bueno, vamos a probar Porque dije, me pusieron de nuevo a Doom Y vieron que lo bajamos sin problema alguno Con dos especiales en la guerra pasada Y bueno, aquí dije, ok Vamos a hacer el segundo especial Uh, no se murió Ok, pero Teníamos el especial 2 de vuelta Gracias a que no tenía suicidas Pues no conseguí 3 barras de poder Y solamente nos tomó un especial más Para poder bajarnos a ese Dr. Doom Lo cual está muy bien, chavos Tal vez no entiendan algunos Pero esto es perfecto para fantasma Porque quiere decir que Más o menos ya le voy calculando Más o menos cuánto tengo que potenciarme Dependiendo de qué maestrías utilice Y qué potenciadores tendría yo que utilizar Y bueno, ahora me tocaba bajarme a este apocalipsis Vieron que inició Echándose para atrás Hasta que se me acabara el incorpóreo Bueno, esa es una nueva inteligencia Que le agregaron a los luchadores Para contrarrestar un poco a Ghost Porque, seamos sinceros Ghost está sumamente rota Es de las mejores tecnológicas Y para guerra, pues brutal Vean nada más, dos especiales, dos Y el tercero, daño arriba de 20.000 Por cada especial Sinceramente, con la trinidad de Ghost Te bajas casi todo Lo único que no te puedes bajar Ahora sí que son luchadores que Técnicamente contrarrestan a fantasmas directamente Por ejemplo, Terrax, Nova Luchadores que apliquen desventajas de demolición O que ignoren el face, etc. Entonces, teníamos que bajarnos En el siguiente nodo del camino 6 En la segunda sección Este Blade Aquí le jugué un poco distinto Blade se beneficia del nodo global también Al igual que Doom Pero aquí esperé a que se quitara su alto voltaje Y se incorpóreo una vez más Conseguí de nuevo mi especial 2 Y repetí el mismo proceso Esperar a que se le quite el plasma Iba a conseguir mi especial 3 Aquí dije, ya no puedo hacer incorpóreo Tuve que interceptar con ese especial Obviamente no le hice tanto daño Porque pues nada más Mi primer golpe fue crítico Debido a que solamente tenía La carga de índice crítico Y los otros dos golpes no le hicieron tanto daño Pero pues estaba bien potenciado Fantasma rango 4 Nada que temer Y ahora sí Nos tocaba bajarnos a este mollo Entonces no tenía yo energía Como se pueden fijar ahí Entonces le dije a mi compañero Oye, mira, ¿sabes qué? Dame energía apenas baja mollo Porque me hace falta una pelea todavía más Para bajarme Y bueno, ya una vez que me contestó Ahora sí dije Bueno, vamos a darle chavos En esta pelea Se supone que tenía yo que utilizar Potenciador de una barra de poder Y dije, ¿sabes qué? No Me voy a tardar un poco más en estas peleas Sobre todo en la que sigue después de mollo Pero quiero ahorrar ese potenciador No quiero terminar utilizando unos 2 o 3 por guerra Entonces ya había utilizado uno en esta guerra Dije, no En este nodo mollo va a ser sencillo Siempre y cuando los tokens que me pongan No sean complicados para Fantasma ¿Por qué es sencillo? Porque aquí consigo una furia pasiva por interceptar Entonces vean nada más ese especial 2 Le bajamos la mitad de vida Aquí estaba baiteando su especial 1 Lo tiró No me preocupa el nodo de Armor Break Porque pues consigo quitarmela Nada más golpeando al mollo Yo conseguí nuevamente interceptarlo Debido a que se había recuperado El nodo local de interceptar No pasa nada Tiramos otro especial 2 No alcanzamos a bajarlos al mollo Porque pues no tenemos tanto daño con Fantasma Como cuando la tuviéramos con suicidas Pero pues conseguimos 3 barras de poder Los combinamos con el especial Y listo Finiquitado ese mollo Sin perder nada de vida Y ahora si chavos La última pelea Sasquatch Rango 4 En el nodo 55 De fuerza bruta Y flexibilidad Ok Aquí Les digo Esta pelea era la que más me preocupaba Porque no tenía suicidas activas Ojo Esto de que no me haya puesto suicidas Fue capricho mío Ok Porque no quise cambiar maestras Bueno Pero eso no quiere decir Que no salga la pelea Solo se complica un poco más Se alarga un poco más la pelea Obviamente Porque pues para eso traje A la sinergia de Hood Para que no reciba daño de las suicidas Por la autolesión ventajosa Y bueno Tiramos ya 2 especiales 2 Aquí estoy tratando de controlar La distancia entre Sasquatch y yo Porque pues no quería Que me terminara arrinconando Al menos no tan pronto Y pues también tratando de mantener Nuestras crueldades activas Porque recuerden que La gran mayoría de los luchadores místicos Tienen dispersión mística activa Entonces Una forma de no perder las crueldades Es utilizar especial 2 Antes de que se expiden ¿Por qué? Porque automáticamente La habilidad de fantasma Hace que se remueve Entonces aquí Ya había conseguido Subir a Etanarak El Sasquatch Entonces Estaba yo bloqueando unos golpes Tratando de baitear Unos cuantos golpes fuertes Para que pues No me arrincone Tratar de renovar El especial 2 nuevamente El potenciador Obviamente tecnológico Nos está ayudando muchísimo Ya está a punto de Acabar su ira de Etanarak Entonces aquí Tiene especial 2 Justo cuando se va a acabar La ira de Etanarak Y por eso ganó el imparable Entonces aquí estoy esperando Que venga hacia mí Y ahora sí Interceptando con especial Renovar las crueldades Pero pues se terminó muriendo Ese Sasquatch Obviamente nos tardamos Un poquito más Pero por lo que les digo Estaba yo experimentando En esta pelea Más que nada Quería saber Qué tan lento Iba a ser Con Fantasma Sin suicidas Rango 4 Ok Entonces Funcionó muy bien Un poquito Más largas Las peleas En esta guerra Chavos Pero Peleas Super Pues podría decirse Perfectas Para Fantasma Ojo Se ve fácil Pero hasta la fecha Hay mucha gente A la que se le complica Utilizar a Fantasma De una forma correcta Yo la verdad Llevo muchísimos años Ya utilizándola Entonces A veces Se hace parecer Que es muy fácil Aunque pues Yo la verdad Siento que sí es fácil Pero pues sí Esta fue mi participación En esta guerra Chavos Creo que nuevamente Me mandé En 6 peleas Eh No tuve Mucho problema De hecho Casi Creo que no utilizamos Ningún objeto En esta guerra Orbe ni nada Es lo bueno De utilizar a Fantasma ¿Verdad? Entonces Bueno sí Chavos Esto ha sido Todo por la guerra Terminamos ganando Creo que 11 O 10 A 5 Más o menos No fue una muy buena Guerra que digamos Pero comparada A la primera guerra Que tuvimos en la temporada Pues Sí mejoramos Bastante Chavos Entonces Esperemos poder mejorar Más Porque A como Estamos empezando Comenzando esta temporada La verdad Yo no veo Que ni siquiera Nos Podramos conseguir Top 3 La verdad No sé Qué le está pasando A la gente Se están muriendo Muy fácilmente Y pues espero Y se pongan las pilas Así que Pues bueno Chavos Esto ha sido Todo por el video Ya saben Que si les gustó Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no están suscritos Y activar la campanita De YouTube Para que les avise Cada que yo subo video Y ahora sí Yo me despido Nos estaremos viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye Chau